Desde el año 2021 se esperaba iniciar con la fase de pruebas de la PETAR. Dos años y medio después y más de 7.200 millones invertidos, por fin se subsanaron los problemas de diseños y retrasos y por fin se encuentra en etapa de estabilización. Ya esta planta está en funcionamiento. La primera fase fue el arranque y puesta en marcha y la estabilización de unas bacterias que se inyectan en uno de los tanques, en un reactor que son las encargadas de degradar toda la materia orgánica que llega a través del alcantarillado. Estamos ya en la etapa de terminar la estabilización y de aumentar el caudal de entrada a la planta en un convenio que se está organizando con el municipio, que es la entrega de la PETAR a la empresa para su administración y operación. Cuando la hora está en su máxima capacidad, espera tratar 27 litros por segundo en su primera etapa, donde tiene diseños para una segunda etapa que trataría otros 27 litros para un total de 54 litros, que significarían cerca del 70% de las aguas residuales del municipio. El propósito principal de este sistema es que no contaminen las aguas, porque como cuencas hidrográficas que está basado, el sistema ambiental es que, digamos, del municipio hacia abajo no se consiga contaminando, o que la contaminación sea, digamos, tolerable, eso es lo que se pretende. El propósito principal es que la remoción siempre esté por encima del 80% de la carga contaminante, eso es lo que se pretende. Y la idea es que pase por el 95%, eso es como lo ideal, ¿cierto? Para mi Murrao, que es muy importante, y para nosotros, para la jurisdicción, es que todas estas aguas vierten al río Atrato, el río Atrato es un, digamos, es un río sujeto de derechos, y la idea es que allá exista la mínima contaminación, pero esto es una de las partes que ayuda a que disminuya básicamente la contaminación en ese río. Sin lugar a dudas, una gran noticia por su aporte a la disminución de contaminación en los afluentes hídricos, para mitigar los daños causados río abajo a las poblaciones ribereñas, teniendo en cuenta que el río Atrato es sujeto de derechos y el penderisco es uno de sus principales afluentes.